El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, respondió este pasado jueves a las declaraciones del senador demócrata de Estados Unidos, Bob Menéndez, quien reclamó sanciones contra Hernández. El senador estadounidense envió una carta al gobierno pidiendo revocar el visado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y que lo sancione como el capo del narcotráfico en el extranjero. El éxito de Honduras fue generado por la Fiscalía General de Honduras, la Policía, el Ejército, los Tribunales, Inteligencia, Policía Militar, trabajando en conjunto con la DEA, Southcom, Estado, DOF, FBI, CIA, Hacienda y DHS para llevar a cabo nuestra política de lucha contra los narcos, destacó el exgobernante hondureño. Senador Menéndez, como aliado de los Estados Unidos te deseo lo mejor. Los líderes de toda América Latina están plenamente conscientes del gran éxito de Honduras en la lucha contra las drogas bajo mi liderazgo. Washington debería celebrar los éxitos y alentar a otros países a hacer lo mismo, agregó el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Menéndez, uno de los senadores más influyentes en la política exterior, formuló esa petición en una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Específicamente, Menéndez pidió a Blinken que revoquen inmediatamente cualquier visado de entrada a Estados Unidos que pueda tener Hernández y que le impongan sanciones económicas al considerarlo un importante narcotraficante extranjero, al amparo de la conocida como ley de cabecillas. Fiscales estadounidenses dan credibilidad a testimonios que implican a Hernández en delitos de narcotráfico y lo designan como co-conspirador, aunque no existe una acusación formal contra el exmandatario, que afirma que se trata de una venganza. Aunque no han sido públicamente acusados por la vía judicial, fiscales de Nueva York han vinculado a Hernández con las actividades de narcotráfico por la que fue condenado en el 2021 a cadena perpetua, más otros 30 años de cárcel, su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado de su país. Los fiscales de Nueva York afirmaron que las actividades delictivas de Tony Hernández habían sido patrocinadas por el propio estado del país y lo acusaron de haber asfixiado a la nación centroamericana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.